En sensaciones de película, nuevamente la Tierra se verá atacada, llevando a los Autobots a tomar un rumbo de peligros. Mataremos a todos. Únete a Transformers, el lado oscuro de la luna, este jueves 5.30 de la tarde y al terminar Vega Fútbol Final, Lida Unam contra León por el 5.